A mí me gustan las guambras y las tengo como un hecho, y las tengo como un hecho para hacer el carnaval. Humor, baile, teñido de colores a las diferentes calles, así celebramos el carnaval en distintos rincones del cantón Pedro Vicente Maldonado. Y tendrás que mantenerme, y tendrás que mantenerme, con agüitas de remedio, con agüitas de remedio, todo es por el carnaval. Las celebraciones del carnaval vuelven a teñir de colores a las diferentes calles de todos los recintos del cantón Pedro Vicente Maldonado, tras dos años de restricciones por la pandemia del coronavirus, que obligó a cancelar muchas de ellas, tanto en el 2021 como en el 2022. En la Celica, turistas nacionales y extranjeros celebraron la vida tras dos carnavales en que estuvimos encerrados por la pandemia, y no sabíamos si volveríamos a encontrarnos en la fiesta carnavalera, así dijeron por lo menos algunos de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Al mismo tiempo, no se cansaron de disfrutar y de aprovechar el momento preciso para teñir de varios colores, dar humor y baile en la mayor fiesta del carnaval Pedro Vicentino 2023. Desde cuando me casé, mi vida ha sido un calvario, mi vida ha sido un calvario, cuando hay gusto hay carnaval. En esta ocasión, el baile, el teñido de colores, la fiesta y el humor, no pudo quedar atrás en el recinto La Celica. Si las suegras se murieran, qué felices serán los tiernos, qué felices serán los tiernos, todo es por el carnaval. Ojalá venga el demonio, ojalá venga el demonio, se la lleve a los inviernos, se la lleve a los inviernos, todo es por el carnaval. Los maridos de hoy en día no saben ni mantener, no saben ni mantener, todo es por el carnaval.